Y ha pasado mucho tiempo que acepté la Jesucristo Y por este gran camino he dado toda mi vida Tantas luchas, grandes pruebas y mi Dios siempre a mi lado Evitando las caídas Sobre el Señor Jesucristo, tu Dios todopoderoso Hay en la cruz del salvario, en su grande potestad En su fe fue victorioso, demostró su amor profundo Hoy importa mis maldades Cristo dice en su palabra, todo aquel que descreyeré En el libro de Romanos, el universo 33 Serás avergonzado, si tú creces en Jesucristo Y vivirás siempre con Él Ahora vivo agradecido, con Jesús mi salvador Por el es que vivo yo No tengo con qué pagarte, no soy nada en este mundo Porque triste por vos soy Ahora vivo agradecido, con Jesús mi salvador Por el es que vivo yo No tengo con qué pagarte, no soy nada en este mundo Porque triste por vos soy Ayúdame Jesús A seguir este camino Cristo dice en su palabra, todo aquel que no descreyeré En el libro de Romanos, el universo 33 Si tú creces en Jesucristo Si tú creces en Jesucristo Vivirás siempre con Él Ahora vivo agradecido, con Jesús mi salvador Por el es que vivo yo No tengo con qué pagarte, no soy nada en este mundo No soy nada en este mundo Porque triste por vos soy Ahora vivo agradecido, con Jesús mi salvador Por el es que vivo yo No tengo con qué pagarte, no soy nada en este mundo Porque triste por vos soy No tengo con qué pagarte, no soy nada en este mundo ¡Aleluya!